El viernes 12 de mayo se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de música en la UNAJ con la presencia de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Fue una experiencia realmente hermosa, tuvimos dos semanas de trabajo con la orquesta, seis ensayos para preparar este programa que la verdad fue exigente para la orquesta. No es un programa nada fácil, pero que hemos logrado un crecimiento realmente en esta semana de trabajo que la orquesta me parece que se vio en el producto del concierto. La verdad que la orquesta respondió muy bien y tuvo una muy buena predisposición para el trabajo en estas dos semanas y la verdad que se han potenciado mucho y yo la verdad que me voy lleno, me voy lleno porque fue un concierto realmente maravilloso con la orquesta, más sumada a las semanas de trabajo, así que espero que el público haya sentido parte de esa energía que yo sentí adelante dirigiéndolos. La experiencia de tocar este concierto como solista, la verdad que fue un placer enorme porque compartir con mis compañeros es una orquesta de músicos excepcionales y de una calidad humana maravillosa, así que para mí fue una experiencia lindísima y muy grata compartir con ellos esta música. Gracias.